No sé lo que pensarán No sé lo que pensarán Los locos del melico Si solo piensan la muerte Yo también estoy como ellos Y aunque yo no andé en fe La culpa de una gistana Que es muy mala y no me quiere Y a mí me tenía mal Todos los locos del Padre Gracias por ver el video